Bueno, ahora mismo es una situación también estable. En las últimas horas me han comunicado que ya durante el fin de semana lo que hemos tenido han sido 22 brotes comunicados y que ya están perfectamente en cuarentenas, etc. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir como siempre trabajando con los dispositivos que hemos puesto en marcha para que en caso de que haya cualquier nuevo brote se pueda controlar y poner cuarentenas a todas las personas. Así que estamos bien por ahora.